Música Vamos a bailar Vamos a empezar este programa con una melodía sabrosa que le vamos a brindar a ustedes En esta noche donde vamos a apenas iniciar y dedicarle nuestra música para toda la gente de aquí De ese bonito lugar, saludos y sensaciones al poderoso y mochulo de la salsa y su bandón mix Hoy nos acompaña Vamos a empezar con una cumbia sabrosa de la música al calor de la cumbia Paisaje de cumbia Ritmo de tambor Estamos iniciando señores Paisaje de cumbia Ritmo de tambor Ritmo de tambor Vamos a empezar a bailar sabroso La música de la cumbia en México Vamos a bailar Vamos a bailar Paisaje de cumbia Ritmo de tambor Ritmo de tambor Paisaje de cumbia Ritmo de tambor Paisaje de cumbia Ritmo de tambor Paisaje de sabroso Ritmo de tambor Ritmo de tambor Estamos iniciando con sabor dice Estamos iniciando con sabor dice A los dos sesiones Le damos la bienvenida al famoso barrio de la selva Paisaje de cumbia Paisaje de cumbia Ritmo de tambor Ritmo de tambor Paisaje de cumbia Ritmo de tambor Y la nena levanta con su pollero Y el negro se presta Está bailando mi chamaca la perria La nena levanta con su pollero La sabrosa Para la BNSN Toda mi bala de la barraca salsera De cumbia De la moto a concepto zeta Dillas del nido de ablocos Y hablas de peluca De cumbia Universidad solidaria Y famosa fulga yunio Oye siempre Rally fixe de corazón Ritmo de tambor Ritmo de tambor En el camino a Rally Ritmo de tambor Ritmo de tambor Ritmo de tambor Ritmo de tambor Saludos asociales A toda la banda de San Marquez Los carisimos del Álvaro Obregón El mal mamecito de Cuaquizanza Cucu Cucu Ay ya Dale boleto de cumbia Paisaje de cumbia Primo de tambor 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 Primo de tambor Y la mera levanta Estaba seleccionando Y el de aquí y allá Ya su Y más allá No se saludo se va a escuchar Primo de tambor Paisaje de cumbia Primo de tambor Paisaje de cumbia Primo de tambor Primo de tambor Paisaje de cumbia Primo de tambor Primo de tambor Paisaje de cumbia Primo de tambor Primo de tambor La mera levanta Primo de tambor Paisaje de cumbia